¿Qué pasa pelados? Soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a explicar cómo farmear ogros. Como veis estoy en la luna y vamos a entrar por la primera entrada, la más cercana que tenemos, nada más ir al de patrulla en la luna, ¿de acuerdo? Y no lo cual es el nombre pero vamos, que no tiene ningún misterio. Vamos a pasar de estos enemigos, porque lo que os quiero enseñar es los sitios donde os pueden salir ogros para que todos aquellos que quieran farmear el grimorio que es algo que yo personalmente también practico para ir aumentando el grimorio e ir aumentando sobre todo por las bajas de tipos de enemigos específicos que no salen tan habitualmente, ¿de acuerdo? Entonces mi intención es crear una serie de vídeos explicando en qué sitios poder buscar para hacer bajas de justo estos enemigos que no salen tan habitualmente, ¿de acuerdo? El primer sitio es este, ¿de acuerdo? Como veis, ahí hay un ogro al principio que se llega rápido aunque en este caso nos ha salido amarillo y los amarillos no cuentan, pero cuando sale rojo sin ningún problema Ahora, si continuásemos para acá, pasamos del aullador, pasamos de los estos enemigos, recuerdo que ha sido una troya Bueno, no, perdón, ese ogro se ha contado porque a no ser que sea ogro no me acuerdo el nombre específico, pero es ogro algo algo así como como que es mejor, dice el nombre no te cuentan esos, pero si no es así, sí te cuentan ¿de acuerdo? Ahora, si encontramos por aquí pasando también de todos estos enemigos, ya sabéis y en la piñón y nos vamos a meter por el pasillo de ahí al fondo que veis ahí en esa puerta ahí no suele salir el segundo ogro de la luna ¿de acuerdo? Simplemente bajamos ahora las escaleras y deberíamos encontrándolos reencontrándolos aquí a la izquierda ahora al bajar cosas que queréis saber, a veces pues este sistema no funciona ahora a mí me sale de puta madre ¿lo veis? Me cargo al ogro pero no siempre funciona más que nada porque a veces pueden aparecer aquí o caballeros o magas y en el ogro anterior también caballeros o magas voy a hacer un pequeño corte para mostraros el último y tercer sitio que es en el templo de Crota ya estamos de vuelta como veis ya estamos en la puerta del templo de Crota y es simplemente yendo en patrulla nos encontraremos en teoría siempre o casi siempre mirad, ahí veis al ogro por el cual nos lo cargamos y este sería el tercer y último ogro que aparece aparece de forma aleatoria la luna este aparece siempre los otros dos aleatorios bueno, los otros dos son aleatorios pueden aparecer o no aparecer pero este sale siempre o al menos le digo yo el 100% de las veces que he ido a por él me ha aparecido y os recuerdo que hay también caballeros de la colmena y demás en la tierra y es que también en la tierra hay un sitio donde conseguir que aparezcan ogros para también farmear ogros y ahora os voy a mostrar este último sitio bueno, ya estamos otra vez de vuelta estamos en la tierra estamos en el lugar de la base de lanzamiento que viene a ser donde comienza el asalto del Sepis Prime y para coger e ir a por el último ogro simplemente tenemos que hacer como si hiciéramos ese asalto es decir, subimos aquí por las escaleras ahora vamos a ir a pasar un poquito de de aquellos enemigos que van a estar donde se haya leches entre ellos ah no no hay caído bueno entonces estos de la colmena pasamos de ellos tranquilamente de aquí también pasamos de los enemigos que están luchando entre sí pongo el turbo simplemente para llegar antes y nos metemos por este hueco de aquí ¿de acuerdo? este si os si tenéis la expansión sabréis que la primera misión de la expansión nos metemos también por este mismo recorrido y nos enfrentamos a una especie de caballero que está muy duro ahora para mostraros un poquito esto primero voy a limpiar un poquito los enemigos para que no esté un buen coñazo simplemente porque aquí aparecen de la colmena un poquito a dar por saco esta es la última vaga bien y el truco es el siguiente bueno más que truco a ver que encuentre es esta hueca esta cueva está un poquito escondida la verdad pero aquí tenemos al cuarto juego que no te sale un tipo de salto o de misión y nada ya está aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dale me gusta suscríbete comenta y esas cosas que es gratis y se agradece si os gusta este tipo de vídeos os iré trayendo más vídeos tema tema de este tipo de farmear criaturas específicas sitios donde las podemos encontrar y demás por eso yo que sé dado la baja participación si hay un yo que sé 10 me gustas pues sigo subiendo vídeos de este tipo ¿de acuerdo? bueno pues muchísimas gracias por verme y hasta luego y hasta luego